Música Hola soy Mar Calderón, sean bienvenidos a tu canal Decora Ideas Los pasillos son espacios en nuestras casas que muchas veces se nos hace difíciles decorar En este video yo te enseño 40 ideas magníficas para decorar tus pasillos Los pasillos deben de ser acogedores y sobre todo prácticos Son espacios que no tienen por qué convertirse en lugares aburridos Podemos convertirlos en galerías de arte, en espacios extra para almacenar O simplemente en un lugar para nuestras plantas Música En muchas ocasiones estos pasillos se pueden convertir en nuestro recibidor Y galería de arte También podemos personalizarlos con nuestros gustos Aquí encontrarás 40 ideas para decorar tus pasillos en casa Puedes colocar estanterías delgadas para almacenar zapatos También yo te recomiendo usar colores neutros y claros Para que estos lugares no se conviertan en un pasillo muy agobiante Los espejos son para darle un poco más amplitud a estos lugares No porque la decoración sea muy sencilla tiene que ser aburrida Si notas son espacios muy estrechos que con pocas decoraciones Dan un toque de tu personalidad a tu casa y lucen geniales Estos lugares pueden ser clásicos, minimalistas, maximalistas, farmhouse o también nórdicos No importa el estilo Date un gusto en tu pasillo y atrévete a darle un cambio Si tu pasillo es muy angosto yo te recomiendo usar cuadros Que no abarquen la zona del piso También es buena opción usar algunos espejos Así darás amplitud a este espacio Si tienes oportunidad puedes poner ménsulas flotantes Para no saturar mucho la zona del piso Las alfombras son una buena aportación Aparte te suman mucho estilo Siempre y cuando tengas cuidado de que no haya tropiezos La iluminación en estos espacios juega un papel muy importante Trata de tenerlo bien iluminado Con lámparas colgantes o algunas de pared Para que resalten las decoraciones que elegiste Ya sean cuadros o plantas Los pasillos son lugares pequeños y hermosos Donde puedes atreverte a poner estampados o pinturas En donde el resto de la casa no te atreverías a hacerlo Espero y les haya gustado este video Hayan agarrado muchas ideas para sus pasillos Yo me despido Si no estás suscrito Suscríbete a mi canal Les deseo mucha suerte Les mando muchos saludos Y nos vemos en un siguiente video Yo soy Marca Alderón De Decora Ideas Gracias por ver el video Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!